Empieza la traca real, hermano. Bueno, ¿qué pasa ahí fuera, familia? ¿Queréis más? ¿Queréis pa' mierda, hombre? ¿Queréis más? ¿Eh? ¿Queréis más? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Va! Amperdiguero, que la barriz tenía Amperdiguero, ¿verdad? Poli Poliqui, momentos, Yardana, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Política de hielo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos seis pasados? Bueno, ¿dónde están los dos? Impresionante de Habana. El Javi, Amperdiguero. Tira, tira, afalante. ¡Ostinato es el otro, chico! ¡Suscríbete! ¡Amperdiguero! Ahí me vengo, Laura. ¿Qué pasados? Nos han tirado a todos las lapas, ¿no hay cota de Burelta? Prendiguero, perdido. Alba, chicos, te han leto. Vámonos, vamos, equipos vibran, como vibran. Bueno, que venga, hombre. Coñaban. Con Fosets, top, por Kleta, un niño. Ahí está, ahí me hacía la neto, ¿está? Ahí está, ahí me hacía la neto, ¿está? Alba, chau, cerdo de los copistas. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ahan pauser! ¡Hazgo de Txx! No tengo nada más. Sin embargo, no tengo nada más. Se va a pasar del borde de la cresta, pasos pasos, y también es normal aquí. ¡Hazgo bien! 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 Nunca sin pasar, espero no pasar este. En el turban. En largo pista. En el bañzo, beatsito. En el baño azul y azul y azul. Vengan sus con los inversionistas. Verus. ¿Qué es todo el dama? Bueno, Verus. ¡Ahora os pongo el pote de pasar! Bueno, soy aquí de joven. ¡Vaya! 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 No estamos patrojadas, ¿no? No estamos patrojadas, ¿no? No estamos patrojadas. Es vengan a todos, bastardas tardetik. ¡Uh-huh! A ver, me paso el patinón. Los mismos que te prometen paz Hablan de guerra pa' que no duermas tranquilo Y así, salen con el poder de la población Amedreñados por los medios de comunicación Un riedo como arma política A mi gusto en Dugu, Yardana, Pocet, Portiala Horlet Perrella Inertera, A mi Cotiella, también Gaos, Vizio Yalur Jota. ¡Apa Javi! ¡Eh! 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 ¡Bua! ¡Qué tan anécdota aquí en Duguay! ¡Ah! ¡Bua! ¡Gana sube sube! ¡Qué petada! ¡Mar de mi! Me gusta nada, Natzia Montballier, Mauberme, Horaneto, también un entorriano Le Porto de Kain, omenbera, gure marca que gusten día me veían. Mandó vuelta, también gatos. También la dago dicho, eskixiak. ¡Ah, no, ok! ¡Ah! ¡Ah, resta de datos! ¡Hostia, qué huevos! Me gusta un día perdido, pinoma del Colasiarra, Neubil, ¡Eta horto elterra! ¡Eh! ¡Pobli, poli, poli! ¡Pobli, poli! ¡Pobli, poli! ¡Pobli, poli! ¡Ah, que te dije! No es moco de pago, eh! ¡Hasta, cut bat! Ya llegué a la de 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 la... y no solo un poco de coger y no solo un poco de coger. Bezotevice, flipa. Bueno, no es cierto que lo que pasa si no hay que decirle. Esto demorará. Me has pisado en Puerto del Apez y me has pisado en Puerto del Apez, y me has pisado en Puerto del Apez, y me has pisado en Puerto del Apez. Me ha dicho que me ha salido. Bater el húrgabe, en mi de vigor, isa está que el húrgabe. Neubil, peladillo. Estadón, justo en el pinjamal, pues ya que el húrgabe. Hemen, ehm... Txaladía, cilindro de Montperdu. Las tres heroles. Naico suri. Onut, kotiella, petao. Unos petao, turbón, el húrgabe. Zerlerrako piztak naico elu. Bai, hibierna, petao. Han eto aldean 16 meses, baina elurra. Han atzien la pika ikusten atzea atzien. Monbalier, Javier, Mauberme, eta baina meni, la pauletik, jeitxiko gara. Buah, que bueno. Perdigero, perdigero itxia. Cristonbal dintzen egin gauz, eta gauz porruina bison. Gauz Positivo, buzo negativo de Aramatsago. Esto es una jartá. Una jartá. Eusmen gaus. ¡Qué bien que estamos vivos, Javier! Bueno, encho a todos, bájate. Ya, me han dicho Gavis, joder, ya... Esas pirotas picos, horche, horre, y hay luna que era día. Claro, me hubo un... Unas he dicho, mostranda. A ver, se va arrepentendome. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Qué bueno! ¡Aguas, Bebys! ¡Haz, hondo! ¡Haz, hondo! ¡Bájate! ¡Haz, hondo! ¡Bájate! 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 Bueno, no me la he de cuestiones. ¿Hay un viejo de ahí? ¡Absolutamente! De donde caben ovaciones, caben consuelos, maten tus pies en el suelo. ¡Yos sabés! ¡Dol de la Paule! ¡Visos! ¡Con! ¡Visos! ¡Las Paule! ¡Qué bueno! ¡Dol de donde sale la miel! ¡Has puesto precio en mi piel! ¡Pero sé andar por este nivel! ¡Esquivando edificios! ¡Entre virtudes! ¡Y vicios! ¡Y precipicios! ¡Martes! ¡Miércoles! ¡Fueves! La Paule te ganas de hacerle con los que trabajan con la carra de Carrick. Me he borrado, tengo que estar en polvo dura. Impresionante, impresionante. Day is life before day. Bueno, estamos en la Paule te ganas. Suavecillo, ¿eh? Ahí sí, ya está. Javi, hay que bajar un plis. Tío, ya. Has por tuta ya. Fajatzen. ¡Vale, vale, man! ¡Yuuu! Ahí da un cohorra. Pero bueno, es un que ha quejado, ¿eh? ¡No pierdas mucha altura! No sé de bajar, ¿eh? ¡Qué pasó! Ya tenía ganas de ver este coñado, tío. ¡Aaah! Paso el posto. Paso el content. A este lado yo creo que está mejor, ¿eh? ¡A este lado! ¡Uh! ¡Ahí tenéis polvo! ¡Qué bueno! ¡Uuuu! ¡Como en la Paule chican! ¡Qué chula! ¡Impresionante! Sí, bueno, aquí hay un barranquillo, pero no... Vamos bien, ¿eh? Ya no queda casi nada. A mí me gusta andar estos. Ya, bueno, metemos ya. Ya le hemos pasado a la zona de peligro, sí. ¡Ahí! ¡A la vuelta! ¡Se empieza a calentarlo! ¡Y tenéis un litio a levantarlo! ¡Ah! ¡A la violencia! ¡Yıh! ¡Suscríbete!